Y Pepo, para la gente que quizás, yo sé que ya tú has estado en un sinnúmero de episodios con nosotros. ¿Quién es Dimitri? No lo ponches todavía, pero ¿quién es Dimitri? Dimitri es la persona más increíble que me ha tocado en este mundo, es mi esposo. Hoy con nosotros anda nuestro hijo. ¿Y nada? ¿Qué les puedo decir? Ahora vamos a conocer a Dimitri y el hijo que se llama Josh. Josh. Presenten por favor a Dimitri, el hijo Josh. Mucha gente ven, ahora mismo acaban de ver a Dimitri y a Josh dicen, pero ven acá Pepo, tú estás casado con un muñeco. El primer muñeco de Silicon.